Trivia. Adivina la palabra. Pista número 1. Representa el fin de un ciclo. Pista número 2. Final definitivo. No olvides suscribirte y darle a like para que no pierdas nuestros juegos de trivia y curiosidades. Pista número 3. Irse para siempre. ¿Has adivinado la palabra? Si no, puedes ver la respuesta en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.